Hola que tal como están todos mis queridos suscriptores, he tomado este vídeo de Estelares del Vallenato porque soy un amante del folclore al igual que ustedes y este vídeo no puede pasar desapercibido mi gente, es un vídeo muy hermoso que resalta nuestras hermosas y brillantes agrupaciones de los tiempos de antes, en el año de 1990 donde Diomedes se consagró rey de Barranquilla o ganador del festival de orquesta, pero vamos a ver qué tal estuvo ese día, vamos con el vídeo Esta es la voz de una ciudad llamada Barranquilla, público currandero y la apoteosis generada por esa expresión que se llama música canto, melodía, era el festival de orquestas y acordeones que se celebró en el coliseo cubierto Humberto Perea el lunes y martes de carnaval, allí no faltó nada, hubo música, artista, público, de todos y para todos todos iban detrás de una estatuilla, el Congo de Oro máximo galardón musical que brinda el carnaval de Barranquilla a los mejores por eso lo que se celebró en el Humberto Perea fue la fiesta del Congo y en ella participaron los ídolos vallenatos compitiendo en igualdad de méritos musicales, la más selecta participación vallenata Jorge Oñate y Álvaro López el binomio de oro, los muchachos, los vetos, Beto Zabaleta y el pangue maestre y el Congo de Oro 1990 Diomedes Díaz, el cacique que llegó, vio y venció Espero que hayas disfrutado de este vídeo tanto como yo Dios te bendiga y hasta un próximo vídeo mi gente linda, gracias por ver mis vídeos, cuídense mucho